Música Katia Cardenal cautivó a su público en el Teatro Nacional Rubén Darío al interpretar temas de Silvio Rodríguez. En el concierto la cantautora ofreció una compilación con las canciones de su disco Sueño de una noche de verano que grabó en el año 2000. Si alguien roba comida y respuesta a la vida hay que hacer ¿Hasta dónde debemos practicar las verdades? ¿Hasta dónde sabemos que escriban nuestra historia, su historia y a los hombres? ¿Hasta dónde debemos practicar las verdades? ¿Hasta dónde debemos practicar las verdades? ¿Hasta dónde debemos practicar las verdades?